Al cierre del 2012 deja al presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa más de 64 mil millones de pesos para los pueblos indígenas, dejando obras concluidas, dice Sara María López Gómez, delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI. Así que estamos entregando obras concluidas, no dejamos nada pendiente, finalmente todo lo que está pagado está hecho, estamos ahorita nada más muy al pendiente elaborando los expedientes unitarios de cada uno de los proyectos ejecutivos para poder tener los archivos debidamente integrados. Entonces, independientemente de que ahorita concluye ya el sexenio del presidente Felipe Calderón, estaremos muy atentos a las instrucciones que nos dé la nueva administración que presidirá en Enrique Peña Nieto, licencia de Enrique Peña Nieto. Agrega que se rehabilitaron más de 10 albergues escolares en la zona del Totonacapan, donde hubo una inversión de más de 50 millones de pesos. ...de más de 50 millones de pesos en este 2012, en todo lo que es desde el municipio de Papantla, incluso en el 2012, incluso también a municipios que están aquí en la sierra del Totonacapan. ...hay que recordar que llevamos a cabo un acuerdo de coordinación también con el gobierno del estado para llevar a cabo electrificaciones en comunidades indígenas, este es un avance muy importante que hay que mencionar porque de cada 100 viviendas de población indígena ya 98 cuentan con luz eléctrica, en esto ya estamos hablando que el rezago que aún persiste es del 2% y en este caso sumamos presupuesto con la Comisión Federal de Electricidad, el gobierno del estado y obviamente la CDI. ...para poder llevar este servicio tan importante para las comunidades. Finalizó diciendo que para el próximo año trabajarán con proyectos de agua potable en esta región. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.